¡No les ha pasado que dejen! ¿De pronto quieren volver a revivir esos momentos que marcaron tu vida en algún momento? ¿Querer tener otra vez esas inocentes sensaciones de cuando vivías algo que nunca habías hecho? Pues eso me pasó hace unos días, pues estaba recordando las típicas series de cuando comencé a ver anime, esas series como Skull Dice, Mirenity, Anoter, The Arnote, y entre todos esos buenos recuerdos de cuando comencé en el mundo del anime me vino a la cabeza Code Geass, y me puse a pensar, Dios yo amaba esa serie, pero no recordaba por qué, así que decidí. Y volver a vermela desde el comienzo, y oh joder que si recordé por qué amaba esa serie y creo que incluso la amo más ahora, que ya crecí y entiendo mucho más de cuestiones políticas que antes si las escuchaba pero no entendía precisamente de qué estaban hablando, y debo decir, que esta serie puede que después de haberme la visto por segunda vez, después de casi 5 años que la vi, se convirtió en mi serie favorita, y déjenme explicar por qué, pues para los que no han visto la serie, Code Geass es una serie seinen de mechas, algo así como combinar The Arnote con Gundam, y nos presenta diferentes tipos de combates tanto como psicológicos o en los ya anterior mencionados mechas, los cuales se les conoce como Kniukmare, pues la serie nos relata la historia de Lelouch Lamperouge el cual es un príncipe presuntamente muerto cuando su país de origen Britania le declara la guerra a Japón, pues su padre es de los típicos padres hijos de su puta madre del anime, que le importó 10 tomates que su hijo estuviera en el país objetivo del ataque cuando este declaró la guerra haciendo creer así que Lelouch junto a su hermana menor Nunalli fallecieron en la guerra, pero este de alguna forma sobrevivió, lo que lo hizo crecer con un gran injustificado odio tanto a su padre como a todo el país de Britania, este continúa viviendo por el nombre de Lelouch Lamperouge dejando de lado su nombre original Lelouch Big Britania, cuando por azares del destino este se topa con una chica misteriosa de cabello verde, ya saben la típica trama de Chico Conoce Chica, que en ese momento era el concepto del momento para los animes, y esta le otorga la habilidad del tan famoso Geass, creando así una de mis escenas favoritas del anime, Pues el Geass le da a Lelouch la habilidad de darle una orden absoluta a Ali, pero este poder tiene la limitante que solo puede usarse una vez por persona, una cosa que olvide mencionar es que Lelouch es un maldito genio estratega y con la adición de su Geass se vuelve una mente maestra imparable capaz de crear estrategias abrumadoras contra cualquiera en el campo de batalla, Luego de obtener el Geass le Lelouch forma a los caballeros negros mientras este esconde su identidad bajo la máscara de cero, los caballeros negros son un grupo de rebeldes que se opone en todo sentido hacia Britania pues esta conquisto Japón, quitándole sus derechos e incluso el gentilicio de japoneses denominando los Elevens o Onces pues Japón pasa a ser el área 11 de Britania, y lo primero que hace Lelouch al obtener este poder es ir y matar a su hermanastro Clovis el cual es el actual encargado del área 11 para así mandar un mensaje a Britania que hay una fuerza que se opone a ellos, también durante el incidente en el que Lelouch conoce a C2 esta encuentra a su amigo de la infancia Tsusaku, el cual ha abandonado su nombre de japonés y se ha aliado con Britania siendo este el principal enemigo de Lelouch durante gran parte de la serie. Durante la serie vemos la travesía de Lelouch por derrocar al imperio de Britania y desvelar los secretos tras la muerte de su madre pues este cree que sus hermanos mandaron a asesinarla, durante esta travesía pasan un gran número de cosas tanto épicas como cómicas pues la serie nos presenta las dos vidas de Lelouch, por un lado su vida como estudiante en la cual vemos su día a día con sus amigos y por otro lado la vida de cero, el rebelde enmascarado que lucha por destruir por completo a Britania, durante la serie se nos presentan muchos, pero joder que muchos personajes, pero entre los más importantes tenemos como ya dije hace 2, la chica inmortal misteriosa que le da a Lelouch su poder de geas la cual también es conocida como la chica pizza, por razones muy obvias, y la cual es mi segundo personaje favorito de la serie solo siendo superada por Lelouch, pues esta siempre mantiene una actitud despreocupada pero siempre sabe que hacer en el momento indicado para sacar a Lelouch de algún aprieto, luego tenemos a Kozuki Kayen, una chica mitad japonesa mitad británica la cual lucha al lado de cero y asiste a la misma escuela que Lelouch, pero esta no sabe la verdadera identidad de cero, y la verdad Kayen es bastante badass pues es la piloto estrella de los caballeros negros piloteando el Gure Nishiki, y constantemente enfrentándose a Suzaku, luego como ya dije Suzaku el cual es el mejor amigo de Lelouch pero el peor enemigo de cero, y la relación entre estos dos personajes está tan bien trabajada que en serio esperas el momento en el que Suzaku descubra que Lelouch en realidad es cero, creando así una de las mejores y más dramáticas escenas en todo el anime, luego hay una gran cantidad de personajes que si me pusiera a hablar de cada uno no terminaría nunca, y por otro lado están sus villanos, la mayoría siendo familiares de Lelouch como lo son su hermana Cornelia y su hermano Znaizel, o su propio padre Charles B. Britannia, los cuales no se quedan atrás si de ser personajes altamente capaz de poner a Lelouch en aprietos estamos hablando, pues Cornelia no es mejor estratega que Lelouch, pero sus habilidades en el campo de batalla hacen que este pase de estrategia a estrategia para derrotarla, luego está Znaizel el cual siempre ha sido el talón de Aquiles de Lelouch pues este nunca lo ha derrotado en contiendas mentales, y por otro lado Charles B. Britannia el cual también posee un Geass, por el lado técnico Code Geass es una obra maestra en mi opinión pues su banda sonora no desentona en ningún momento y sus melodías están tan bien trabajadas que te ponen en un contexto perfecto durante la serie, y luego está su animación y su diseño de personajes los cuales están pensados hasta el más mínimo detalle, en mi opinión Code Geass es de las mejores obras que se han trabajado pues nos presenta con una trama bastante adulta, personajes bien pensados, escenas tensas y emocionantes, claro tiene uno que otro agujero argumental que quedó por ahí suelto pero no son nada que te arruine la serie, y luego tenemos su final, oh joder el final de esta serie es tan épico y emocional que creo que hará que a más de alguno nos agarremos el pecho por lo emotivo que es, y aunque yo no fui muy fan de que este quedara como un final abierto en vez de que haya sido un final explícito, pero ahora que lo pienso creo que era lo mejor para la serie, pues bueno yo a Code Geass le voy a otorgar la nota de 9.9 de 10 pues si es cierto que es una grandiosa serie, pero uno que otro agujero argumental que prefiero no tocar para los que no han visto la serie, la hace no llegar a la nota perfecta, pero espero que esas dudas se nos resuelvan en la tercera temporada si es que algún día sale, y pues bueno gente, eso ha sido todo, espero les haya gustado el video, no olviden comentar, puntuar, compartir y suscribirse si son nuevos, dicho esto, androxt fuera. There's more soup. What do you mean there's more soup? There's just more soup. Go into the next aisle. There's still soup. Where are you right now? I'm at soup. What do you mean you're at soup? I mean I'm at soup. What store are you in? I'm at the soup store. Why are you buying clothes at the soup store? Fuck you.